Soy profeta, si no me conociera la jeta La neta, yo soy el más duro del planeta Mi meta, de enseñarle al mundo que no hay reta Mi jefa, me dice que viva la vida lenta Lamenta, de abandonarme en Santana Me mata, pero no me rajo en la tormenta Si Dios quiere, ojalá que pase los 90 Mi suegra, me dio la mano como angelito Bendícela, quiero que la cuides Jesucristo Protégela, quiero que le mandes un santito Dale el mío, nunca la abandones ni un ratito Padre mío, las calles me están dejando bien frío No sonrío, mi corazón tiene un gran vacío No hay luces, yo no miro nada en el pasillo Mi sombra, en la espalda me mete el cuchillo No muero, a veces creo que soy un vampiro Suspiro, pero me estaba ahogando en el río Dame alas, yo te quiero ver cara a cara Mil semanas, me han atacado cosas raras Cuentas claras, me han dejado amistades largas No traiciones, porque si no tu corazón para Soy fantasma, tú no me puedes ver ni en el plasma Estoy hirviendo, las palabras que escupo son magma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma Como les dije Soy profeta Soy profeta No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma No me ataques, porque si no te ataca el asma